Pero no sin antes, como presidente de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, hacerle un reconocimiento a usted, ministro, por estar todos los días trabajando rodilla en tierra para que en Colombia no sea más grande el territorio que el Estado y que podamos sacar este país adelante. Gracias por la labor, gracias por el esfuerzo que viene haciendo la fuerza pública y, por supuesto, todos valoramos ese gran esfuerzo que hace usted y cada uno de los hombres que usted hoy orienta como líder en Colombia. Muchas gracias, ministro. Lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Honorables senadores, voy a referirme a los temas que ustedes han tratado. No sin antes agradecer esta oportunidad que permite hacer claridad sobre lo que está haciendo la fuerza pública en esta desafiante coyuntura y sobre la manera como el señor presidente de la República está concentrando sus esfuerzos en la atención de ese desafío, que no es solamente un desafío a Colombia, sino un desafío al mundo entero. La dedicación del presidente en esta materia, la concentración ancillerante de esta materia, la toma de decisiones en esta materia con base en la información disponible, que es aún infortunadamente en el orden global precaria, son un mensaje para el país de la responsabilidad, de la dedicación y de la visión del jefe del Estado para priorizar asuntos que son fundamentales para la vida del país. Aquí no hay ninguna distracción, todo lo contrario. Aquí lo que hay es una focalización. Todos los días le está haciendo seguimiento al tema el presidente Duque. Todos los días está recibiendo más información. Todos los días está buscando más información. Todos los días está haciendo análisis para efecto de tomar las determinaciones que mejor convienen al país. Dicho lo anterior, debo decirle al honorable senador Werner Zambrano, que por supuesto que vamos a seguir haciendo el mismo esfuerzo que se ha venido haciendo en el departamento de Nariño, en el sur del país. Usted sabe las decisiones adicionales que se han tomado con motivo de esa tarea de coordinación permanente, constante, de las autoridades militares, de las autoridades de policía, con las autoridades civiles, en el departamento de Nariño y no solamente en el departamento de Nariño, sino también con las autoridades civiles y militares del Ecuador. De manera que todo ese esfuerzo va a continuar haciéndose y si es necesario ampliar la presencia como consecuencia de esa coordinación dentro de las capacidades que tienen nuestras fuerzas. No dude usted, senador Zambrano, de que tal decisión se tomará. Y por supuesto que se le está haciendo un énfasis al Pacífico. Esa es una de las razones por las cuales la zona Pacífico, la zona futuro, que más adelanto tiene es precisamente la que toca al departamento de Nariño por las particulares circunstancias. Usted conoce bien lo que es la zona futuro, los proyectos de desarrollo que se van a poner en marcha, el número de municipios PDEF. Así que lo que usted pide legítimamente y que nosotros recibimos con respeto y con consideración es materia de atención por parte del gobierno nacional, incluyendo, por supuesto, los apoyos humanitarios que en este momento se han dispuesto a raíz de las graves consecuencias humanitarias de este desafío que estamos enfrentando en el país. A la senadora Ana Paola Gudelo. Voy a tocar el tema con la Armada Nacional. No hay un buque hospital como tal. Se han dispuesto algunos buques con capacidad para transportar ayuda humanitaria, pero naturalmente voy a tocar el tema con el señor almirante para ver si eso es o no posible. No me atrevo a aseverarlo con toda certeza porque debo hacer esa consulta con el comandante de la Armada Nacional y me parece que es una idea importante de mirar aquello de dedicar recursos destinados a ciencia y tecnología para Indumil con el propósito, por supuesto, de poner la capacidad que tenga Indumil al servicio del fortalecimiento de la capacidad en materia de salud. Voy a tocar el tema naturalmente con los equipos que ha dispuesto el señor presidente de la República para hacer estos análisis. Senador Durán, mucho atención, atención diaria. Le dedicamos, encabezados por mí, al tema de la frontera en el departamento de Norte de Santander. Hemos tenido contacto permanente con el alcalde de Villa del Rosario. Hemos analizado con todo el detenimiento y tomado decisiones sobre lo que pasa en la parada. Hemos estado atentos a esa situación de deterioro del medio ambiente que se presentó por quemas al otro lado de la frontera que afortunadamente ha ido superándose y se han dispuesto además ayudas humanitarias adicionales para Villa del Rosario, así como la construcción de un albergue para aliviar la difícil situación que naturalmente se vive ahí y que ha obligado a una presencia mayor de la fuerza pública colombiana. De otro lado, estuve analizando el tema como lo hago todos los días con el comandante en las horas de la mañana y es claro que ya hay un flujo de migrantes venezolanos que han regresado a su país. Hay, entre otras cosas, para ese efecto, una coordinación muy estrecha de las autoridades departamentales con las autoridades de migración y también naturalmente con las autoridades militares y de policía. El fenómeno que se está presentando y yo lo anticipé cuando hice mi presentación inicial es el de que hay un número importante de migrantes venezolanos que quieren regresar a su país y para ese efecto hay una especie de corredor humanitario que está facilitando ese regreso. Por supuesto, senador Feliciano Valencia, usted conoce cómo se ha fortalecido la presencia de la fuerza pública en el departamento del Cauca, cómo se han dispuesto más esfuerzos, cómo va el plan, cómo va avanzando el propósito de poner en marcha el plan Cauca para el efecto de hacer una tarea de inversión social muy significativa. Y hay que señalar que la tarea de la fuerza pública en orden a combatir esos grupos armados ilegales en el departamento del Cauca, que son además la fuente del asesinato de muchos líderes sociales, tiene exactamente esa misión y ese propósito, de manera que en lo que tiene que ver con el departamento del Cauca se continúa trabajando con toda la intensidad, con toda la dedicación, con la mayor voluntad y por supuesto focalizando acciones en distintos municipios del departamento. Honorable senadora Claudia Castellano, sí se ha venido trabajando en la ampliación de capacidades en materia de salud, no solamente en instalaciones militares y de policía en el centro de Colombia, sino en muchas otras ciudades. Se ha establecido con algunas autoridades departamentales un vínculo para contribuir también a la construcción de esas capacidades. El control de la frontera es integral, hay una gran cantidad de efectivos del ejército y de la policía, como ya lo señalé. Además, está actuando también humanitariamente con la disposición y entrega de muchas ayudas humanitarias y con una acción también integral de nuestras fuerzas, en ese sentido que comprende el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, de la Armada y de la Fuerza Aérea Colombiana. Sobre la Operación Orión que usted mencionó, voy a referirme ahora con más detalle. Senadora Holguín, muchas gracias por su intervención, gracias por recordar lo que es la posición del gobierno suficientemente conocida desde hace muchísimo tiempo. Bien vale la pena estar insistiendo en esto, que es una posición que nunca ha cambiado. Se planteó desde el principio del gobierno y sigue siendo la misma y no hay ningún cambio, ninguna modificación, ninguna alteración de las líneas de política básica. Y lo mismo tengo que decirle al senador Macías, muchas gracias por su intervención. Estamos haciendo un gran esfuerzo en medio de incertidumbres. Hay una incertidumbre que afecta las decisiones de todos los países del mundo porque no hay suficiente conocimiento científico sobre la pandemia, sobre el virus que se está enfrentando. Y naturalmente hay un proceso de aprendizaje en el mundo entero en relación con la mejor manera para atender esta pandemia. Por fortuna, las decisiones del presidente Duque han sido juiciosas, responsables, serenas, consecuencia del análisis de la información de la cual se dispone. Y ahí están los resultados que lo han llevado a tomar las decisiones que son de conocimiento del país entero. Y que el país además viene respetando. Hay que señalar, y lo hago haciendo un paréntesis, que la medida de aislamiento preventivo obligatorio ha sido respetada por la inmensa mayoría de los colombianos. Que buena parte de las personas que salen a la calle día a día lo hacen porque están amparadas en las excepciones contempladas en el decreto. Que quien viola esas excepciones naturalmente recibe el comparendo. Algunos incluso han sido privados de la libertad por violaciones al Código Penal en materia de desconocimiento de normas sanitarias. Y que se viene ejerciendo una autoridad pedagógica, pero autoridad. Porque este tema del aislamiento preventivo obligatorio no es una sugerencia, no es un chiste. Se trata de obligatoriedad para efecto, de prevenir la propagación de la pandemia y de salvar vidas. Muchas gracias, senador Suárez, por el reconocimiento a la fuerza pública. Y la verdad, Indubil y Cotecmar vienen adecuando líneas de producción para fortalecer la capacidad en materia de salud. Déjeme mirar el tema con ellos a ver exactamente cómo está pensándose el destino de esas nuevas capacidades que se han puesto en marcha. Con respecto a las intervenciones del senador Cepeda y del senador Sanguín. Yo no voy a contestar verbalmente lo que el senador Cepeda anunció como un derecho de petición que enviaron hoy. Naturalmente esto tiene unos días y yo lo voy a contestar por escrito. Pero sí me voy a referir a los temas que han sido planteados por usted y por el senador Sanguíno en lo que tiene que ver con Venezuela. Y naturalmente lo haré con las debidas precauciones porque no me corresponde hoy la vocería en materia de relaciones internacionales de Colombia. Pero el hecho de haber ocupado la Cancillería me da lugar para recordar lo que ha sido la política del gobierno del presidente Duque en materia de relaciones con Venezuela que nunca ha cambiado. Sigue siendo la misma ahora y se los voy a reiterar a raíz de las más recientes afirmaciones del gobierno colombiano en esta materia. El contexto cuál es? El contexto es que desde un principio el gobierno del presidente Duque señaló que en lo que tiene que ver con Venezuela, con el régimen de Maduro, Colombia actuaría no solo sino dentro del marco de una acción concertada con distintas naciones dentro de varios escenarios institucionales, políticos o institucionalmente existentes desde el punto de vista hemisférico. El grupo de Lima, la organización de Estados americanos, el tratado interamericano de asistencia recíproca, todas las posiciones que Colombia ha tomado desde un principio. Ha sido no solo sino dentro del marco de un grupo de naciones, bien sea grupo de Lima, organización de Estados americanos o tratado interamericano de asistencia recíproca y siempre han tenido la orientación de contribuir mediante acciones políticas y diplomáticas a crear condiciones que permitan el cambio democrático. En Venezuela mediante elecciones libres y rodeadas de todas las garantías. Esa ha sido la posición de Colombia siempre. Nunca la ha cambiado, pese a lo cual en distintas etapas de este debate público se ha querido señalar que Colombia favorece acciones militares y demás. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Siempre ha apoyado acciones políticas y diplomáticas. Solamente ha apoyado acciones políticas y diplomáticas a lo largo del periodo presidencial del presidente Duque. Con respecto a algunos asuntos recientes que han sido mencionados nuevamente hoy, yo simplemente me voy a limitar a leer lo que fueron las aclaraciones correspondientes o por parte de las fuerzas militares o por parte del Ministerio de Defensa. Con respecto a la presencia de tropas americanos en Cúcuta, el comunicado del Ejército Nacional dice lo siguiente. En referencia a un material audiovisual que circula en redes sociales, donde se aprecian aeronaves y personal militar uniformado de nuestro glorioso Ejército Nacional, el comando de la Segunda División se permite informar que las imágenes corresponden a un entrenamiento de personal militar adscrito a la Brigada Especial contra el Narcotráfico del Ejército de Colombia. El entrenamiento contó con la autorización de los propietarios de los predios ubicados en cercanía al Cantón Militar San Jorge en Cúcuta, norte de Santander. Esto demuestra que fue planeado, organizado y realizado de acuerdo a nuestros procedimientos para el desarrollo de las operaciones contra el narcotráfico. El personal, las aeronaves y en general el material empleado en el ejercicio del entrenamiento licoportado corresponde al fortalecimiento de una importante capacidad del Ejército colombiano y no a tropas extranjeras. El Ejército entonces hace varios días, cuando circuló en las redes, el material audiovisual señaló que se trató de personal colombiano, de capacidades del Ejército colombiano y no a tropas extranjeras. Lo dijo con toda claridad con respecto a la interpretación de una declaración que di en Blu. Ahí está el audio, entre otras cosas. Bien valdría la pena escuchar el audio, pero además no solamente el audio, sino lo que ha sido la posición del gobierno colombiano siempre, de la cual yo fui vocero como canciller, que sigue siendo la misma. La misma acciones políticas y diplomáticas para propiciar un cambio democrático en Venezuela. Esa ha sido la posición y no ha cambiado. Pero en relación con ese punto también se expidió un comunicado que dice lo siguiente. Respecto a interpretaciones de algunos congresistas a declaraciones del ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa se permite aclarar. En ningún momento el ministro de Defensa ha indicado que Colombia esté apoyando una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Eso de que Colombia está apoyando o apoyaría intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano no corresponde a la verdad. En declaraciones a medios de comunicación, el ministro aplaudió que Estados Unidos esté reforzando su lucha contra el narcotráfico en la región, teniendo en cuenta que este flagelo atenta contra la salud y la seguridad de ciudadanos de todo el mundo. Aplausos al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Naturalmente, todo lo que se haga contra el narcotráfico es bienvenido. Hay que aplaudirlo y hay que fortalecerlo. Sobre actuaciones conjuntas de Colombia con otros países de la región, entre ellos Estados Unidos, el ministro explicó a la opinión pública que las autoridades colombianas participan, junto con 22 naciones de América y Europa, en la campaña Naval Orión, que tiene como propósito el intercambio de información que permita a los países fortalecer sus capacidades de interdicción de drogas ilícitas. Vale la pena aclarar que esta campaña se adelanta desde inicios del 18 y está en su quinta fase de operación. El Ministerio de Defensa es claro en señalar que no hay movimientos de tropas colombianas con relación a Venezuela ni de tropas extranjeras en suelo colombiano con este propósito. El despliegue de personal militar y policial colombiano en las fronteras en las últimas semanas se debe a los controles necesarios para verificar el cierre de fronteras decretado por el gobierno nacional como medida para prevenir la propagación del COVID-19. Finalmente, como también lo ha expresado, el ministro de Defensa, la posición de Colombia es suficientemente conocida. Se trata de adelantar acciones políticas y diplomáticas para crear las condiciones que permitan que Venezuela vuelva a vivir en democracia y libertad. Ahora bien, ¿de qué se trata la Operación Orión? La Operación Orión es simplemente la reunión de capacidades de distintos países dedicados a la lucha contra el narcotráfico. ¿Para qué? En un lapso de tiempo determinado, porque todas las fases de la operación tienen un periodo de tiempo determinado, todos los países unan sus esfuerzos para una ofensiva a nivel regional contra el narcotráfico y cada uno opera en su espacio aéreo, marítimo y terrestre, compartiendo la información en tiempo real y sumando esfuerzos y capacidades. Colombia es el coordinador de la operación, no ahora, sino desde hace rato, es temporal, tiene períodos de tiempo determinados y de lo que se trata es de unir capacidades de compartir información y de compartir inteligencia. Para conocimiento, además de la opinión pública, ¿cuántas fases tiene la Operación Orión? La primera se hizo en el primer semestre del 18, la segunda se hizo en el segundo semestre del 18, la tercera se hizo en el primer semestre del 19, la cuarta se hizo en el primer semestre del 19 y la quinta se está haciendo en el primer semestre del 2020 con la misma orientación, con la misma filosofía, con la misma conceptualización y eso sí con un número mayor de naciones participantes. En esta ocasión hay 25 naciones participantes que comprenden además el esfuerzo conjunto de muchas agencias, de hechos de esos países y de muchas instituciones. Con respecto a lo reciente, los anuncios que hizo el gobierno del señor presidente Trump en materia de fortalecimiento de lucha contra las drogas es una decisión individual de los Estados Unidos en ejercicio de su soberanía. Otra cosa es la Operación Orión en la cual Colombia actúa no solamente con los Estados Unidos, sino con un número mayor de naciones y de instituciones. Y para concluir voy a darle lectura al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto al anuncio que hizo también la administración del presidente Trump en estas materias con respecto a una iniciativa del gobierno del presidente Trump para que quede claro en voz de la Cancillería cuál es la posición del gobierno colombiano al cual yo pertenezco como uno de sus ministros. Desde su inicio en agosto del 18, el gobierno del presidente Iván Duque ha venido adelantando esfuerzos políticos y diplomáticos orientados a lograr la recuperación del orden democrático en Venezuela, el restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos para todos los ciudadanos en su territorio. En concordancia con este propósito, el Ministerio de Relaciones Exteriores saluda la propuesta de marco para la transición democrática en Venezuela presentada el día de hoy por el gobierno de los Estados Unidos que fue apoyada por el presidente Juan Guaidó. La iniciativa presentada esta mañana por el Departamento de Estado estadounidense está en línea con las propuestas y planteamientos realizados en el marco del Grupo de Lima a lo largo del último año sobre la urgencia de avanzar hacia una solución política, pacífica y liderada por los propios venezolanos y orientada a lograr el pleno restablecimiento de la democracia en Venezuela como única forma de resolver la grave crisis multidimensional que atraviesa ese país. El gobierno de Colombia reitera su convicción de que el restablecimiento pleno de la democracia en Venezuela solo se logrará mediante la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y creíbles en un proceso que incluya la designación de un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, apoyo y observación internacionales, la plena libertad de prensa y la participación política de todos los venezolanos sin excepciones. Colombia continuará promoviendo la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos para los venezolanos en diversos ámbitos políticos y diplomáticos como el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos y de manera bilateral con los países que comparten los valores democráticos. Para Colombia ha llegado el momento de enviar un mensaje claro e inequívoco a los venezolanos sobre la urgente necesidad de poner fin a la crisis que los ha condenado durante los últimos años a la pobreza y a la violencia y reiterar su disposición de contribuir a la reconstrucción del país una vez retorne la democracia. En resumen, entonces, la posición de Colombia en esta materia ha sido siempre la misma, acción política y diplomática para crear condiciones que permitan que Venezuela pueda vivir en democracia y libertad. En segundo lugar, en Cúcuta no hubo tropas extranjeras, sino soldados del ejército colombiano haciendo ejercicios con los debidos protocolos y permisos. La Operación Orión viene desde el año 2018 y la diferencia ahora es que tiene un número mayor de naciones y en relación con las decisiones del gobierno del presidente Trump son decisiones autónomas y en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, es bueno fortalecer capacidades para combatir el narcotráfico. Gracias, presidente. Ponga su micrófono, presidente, no se le oye. Ponga su micrófono. Gracias.